¡Hey! ¿Qué pasa, gordito? Andamos con mi amiga Erika. Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Y andamos en Luca Mini Donas. Y más, que acuérdense que ¿dónde estamos? Estamos en la calle Brasil, esquina con Río Lerma, aquí en el Parque Los Fresnos. Para más fácil frente a la iglesia de Los Fresnos, ¿verdad? Así es. ¿Y con qué nos vas a sorprender ya hoy? Pues mira, ahora tenemos un nuevo platillo, se podría decir, de donas, que es con, le vamos a agregar nuestra nueva nieve, nieve de gancito. De gancito. Oye, ¿qué bien se ve eso? Es un nuevo ingrediente que vamos a agregar a nuestras donitas, pues para darle un plus, algo diferente. De hecho, como que siento que va a quedar muy bien. Oye, pues vamos a dar lo que... Sí, claro, las vamos a preparar. Empezamos pues primero a ponerle nuestra cobertura, le vamos a poner lechera. Es lechera, ok. Esto es lechera. Le vamos a poner un poquito de Nutella. De Nutella. Así es. Que, recapitulando, la vez pasada creamos que usas las marcas originales, ¿verdad? Las marcas originales, así es. Es para darle el mejor sabor, así es. Bueno, como debe ser. Claro, la calidad ante todo. Le vamos a poner un poquito de chocolate Hershey. Ándale. A ese le gusta mi chaparro, síguete. Vamos a pasar a ponerle la fruta. Vamos a ponerle fresa para que le dé un contraste al sabor dulce. Y sí, porque la fresa es como acidita, ¿verdad? Sí. Y sí le combina muy bien a la cuestión de la lechera, de la Nutella. Así es. Durazno en almíbar. Durazno en cubitos, mira. Así es, mira. Aquí en las donas le puedes poner todo lo que tú gustes. Son toppings, frutas y coberturas ilimitadas. Le vamos a poner... Ah, es verdad, oye. Sí. Un poquito de galleta Oreo triturada. Que también es la galleta Oreo original, ¿verdad? Galleta Oreo, así es. Y vamos a ponerle chismas de chocolate para que combinen sabor. Y esa chismas también está muy buena. Y otra vez... Es que no sé si se acuerdan, o a lo mejor es la primera vez que lo había podido. Ya había venido hace que unos 15 días, ¿verdad? Sí, hace dos semanas. Hace dos semanas, exactamente. Mira, tan buenas están que aquí es como de regreso. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahora sí, vamos a pasar a poner nuestro ingrediente nuevo. Eso... Fíjate que yo vi esa nieve en el internet. Sí. A ver, rompele el chocolatito. Esa parte se me hace muy... Ándale, ahí está. Y también esta es... Pues marca Gansito Gansito. Ahí pueden ver. Vamos a ponerle aquí. Ahí el chocolate. Ah, su máquina, mira. Vamos a ponerle... Entonces ese es el nuevo éxito aquí. Así es. O esperemos que va a ser el nuevo éxito. Esperemos que les guste a todos los clientes y que vengan a ponerlo. A pedir sus minidonitas con nuestra nieve de Gansito. Vamos a ponerle un poquito de chocolate para que aquí arriba. Para que amarra, mira. Así es, mira. Ah, no, hombre. Para tener energía. Justo ahorita me siento así como que ya en la tardecita, después de la comida. Sí, con sueño, con eso te vas a levantar. Sabes que me hizo falta el postre. Claro, y aquí, qué mejor postre, mira. Y entonces, si gustes, que le pongamos M&M's. ¿Qué me recomiendas? Ah, exacto. Sí, sí. Yo estoy abierto a recomendaciones. Sí, y también son M&M's. M&M's de los... Ah, no. Aquí está. Ahí tiene la M, ¿verdad? Ni modo que se equivoquen. Así es. Y ahí está, mire. Oye, y muchos... Voy a adivinar. Muchos de ustedes son niños, ¿verdad? Sí, la mayoría son niños. Como que se antoja mucho como para venir en familia. Sí, y todos los niños me piden la Nutella, el chocolate Hershey, las chispas de chocolate y las galletas Oreo son los ingredientes favoritos. Bueno. Pero aquí... Ya quedó. Ya se me está haciendo la boca ya. Sí, claro. Y ya está lista para que la pruebes. Para que des más tú, este, el... Pues con permiso, voy a ver cómo se comen esos, porque la nieve con la Donita. O sea, cómo le agarramos. Gracias. Si agarra un buen bocado, te lo voy a escribir. Donita, nieve de gancito. Y qué le ponemos? Aquí le voy a hacer así para que se le pegue. Mira, así se le pegó todo lo demás. Mira, fresa, Oreo, todo. Mira. No, mano. Mmm. Eso es para cuando te es un antojo dulce, pero en serio, Raúl. Vamos. No hay palabras, mira. Aquí, mira, aquí. La nieve. Mmm. Hombre. No, ¿para qué te cuento, Raúl? Mejor ahorita pide las tuyas, mira. Ahora sí que con esa mordida de Dona me despido, ¿eh? Porque hay que disfrutarlo como se debe. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!